Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata este libro, en qué consiste, cómo lo has escrito. Bueno, me pareció oportuno desde mi profesión de investigador histórico, desde historiador, dejar plasmado en un libro, del libro es lo único que perpetúa los acontecimientos de una comunidad, para que quede como uno de los hechos más funestos que han pasado en la historia de Crespo y su zona, que es todo el caso, llamémosle en forma general, el caso Weigel. Ese es el objetivo del libro, refrescar a la gente y a las generaciones que vengan, todo el daño y todo el perjuicio que ocasionó a casi 2.000 personas, que si lo multiplicás por familias tipo de 4 o 5, estamos hablando de 10.000 personas, perjudicadas en forma directa, más 200 operarios o empleados con sus respectivas familias también, y todo lo que conlleva una empresa tan grande como trabajos subsidiarios alrededor de ella también, y que también se sintieron afectados. Un golpe en lo económico muy fuerte, en lo laboral también, pero fundamentalmente un golpe a la moral, a la ética de un pueblo que se enorgullece de mostrar sus valores hacia afuera. Entonces, el caso Weigel es un caso emblemático que habla de cómo se puede llegar a ser grande económicamente, pero lógicamente sin contar con los valores éticos y morales, repito, a los que ellos de ninguna manera se ciñeron, y hasta lo último orquestaron en 5 años un vaciamiento total de la empresa que debía, a los efectos de que nadie pueda cobrar nada, y orquestaron 12 o 14 empresas virtuales a las que le volcaban todo el capital de Miguel Weigel e Hijos, una empresa que estaba acostumbrada a la evasión, a la gran evasión fiscal, con el perjuicio consiguiente a las comunidades, a Crespo lo tuvieron 8 años sin pagarle un peso de servicios, lo que eso equivale a decir que 8 años Crespo se valió solamente de todos los esfuerzos, mientras ellos solamente hacían plata para enriquecer sus bolsillos, sin importarle la solidaridad que a veces pregonaban desde el punto de vista religioso. Bueno, de esto se trata el libro. ¿Cómo has hecho para hacer toda la investigación? Bueno, es mi profesión, yo soy investigador histórico, el libro tiene como eje estructural la causa, la causa judicial, pero además hay una investigación de la historia de la empresa Weigel, hay una investigación sobre los automóviles especiales que tenía el Playboy Miguelito, y que tiene, y bueno, un libro que es ameno, que es documental, que es científico, y que a la gente le va a agradar tenerlo en la biblioteca para consulta permanente y para comentar con sus amigos y familiares. ¿Has consultado, has charlado también con la gente que se vio afectada para hacer la investigación? Lo de la gente afectada es uno de los factores de todo el caso Weigel. No he querido darle ese perfil, es voz populi todas las protestas y las declaraciones públicas de cada uno de ellos. Los sufrimientos. Los sufrimientos de cada uno de ellos, así que, bueno, están tocados tangencialmente en el libro, con excepción de algunos casos muy particulares, como es las palabras de Marcelo Mayer, cuando se pasó de bando, digamos, ese día tan emotivo para Crespo, cuando salió del trabajo y se agregó a la manifestación de víctimas del caso Weigel. Bueno, están todos sus discursos, sus palabras, que fueron muy duras, que además hacen denuncias concretas, como el caso de la venta del inmueble de calle Humberto Alfredo Seri, vendida a una prestigiosa clínica de Crespo, y a la que él denuncia públicamente, Marcelo Mayer, de que el dinero no tocó las arcas de la empresa en ningún momento, ni ningún dato contable, que simplemente se lo llevó a Artemio Weigel a su casa, al efectivo. La verdad que va a ser un libro como para no perdérselo, ¿dónde lo podemos adquirir? Bueno, el libro ya se puede, ya se está, ya hay listados de encargue del libro, hay que llamar a mi número al 343-154-165-991, o en San Martín 1028, donde tomamos nota y, bueno, ya tienen asegurado el libro ahí. Nosotros presentamos el libro, yo presento el libro el día jueves 9 de este mes, o sea, la semana que viene, a las 20 y 30 en el Salón Municipal. Bueno, así que quedan todos invitados, espero que haya una concurrencia importante a los efectos de, bueno, de presentar este libro que parece que es polémico. Me acuerdo que hace un tiempo atrás estuvimos charlando fuera de cámaras, ¿no?, sobre el libro, Orlando, y decías que va a ser una edición limitada. Sí, sí, es una edición limitada, por eso que hacen bien quienes lo encargan, porque es la forma de asegurarse el libro, ¿cierto? ¿Cuántos va a haber aproximadamente? Bueno, va a haber una cantidad, pero no la cantidad suficiente como la cantidad de damnificado que existe, ¿cierto? Así que, por eso digo, tal vez va a haber un 20% de la cantidad que se necesita nada más que para quienes están damnificados, por eso es que el número de la edición es muy limitado. Pero, bueno, esperemos que el acto sea lindo y que pasemos una noche de conciencia donde maduremos mentalmente los Crespenses para que nunca más nos pase un caso Weigel.